La verdad que es muy seria la situación No sé, yo sinceramente me parece que eso es lo que el mercado está viendo Básicamente La oposición no está a la altura de las circunstancias No, no está, no está A ver, mi escenario base estuve viendo números esta semana Y la verdad que es negro Lo que pasa es que siempre que tiro estas me dicen No, sos un super bombero, sos re pesimista No, tiralas, tiralas, tiralas que primicia Recién mencionaste lo de Batakis En mi debate que tuve hace como 4 o 5 años Justo ahí dije, estamos yendo a una década perdida Fue en 2017, 5 años Estamos en pleno, digamos, bull market macrista Teníamos 5 años de no, en realidad acumulados, no crecimiento 2012, 2017 Y todo el mundo pensaba que íbamos a ir a la estratosfera Investment, Greg, toda la bola Y no pasó, no pasó hoy Y bueno, nos pegamos una super piña El año siguiente y el otro año también Yo creo que estamos yendo en realidad Si haces zoom out de todo eso La década perdida ya está O sea que estaba bien Ese escenario estaba bien 2012, 2021 No crecimos punta a punta Lo que estamos yendo realmente acá es 3 décadas perdida Sí 98 2028 Simple 98 fue el pico de productividad argentina Literal Agarrás la TFP Cualquier medida de productividad seria per cápita Tenés el pico de productividad ahí Hoy estamos per cápita Igual o un poquito más abajo creo En términos de per cápita Eso que quiere decir Que los fundamentos de la economía argentina Digo Nosotros somos una caja negra Y el output es que Per cápita no podemos producir más que el año 98 Ergo La riqueza per cápita De una u otra forma Va a tender a converger A ese per cápita del año 98 Que era más o menos 8.500 dólares per cápita ¿Sí? Entonces Cuando me preguntás ¿Qué va a pasar? Y la oposición y más Argentina Ahora se va a dar una súper piña Entre 2022 y 2024 Va a dar un tiempo de piña Similar a 2018-2019 Pero peor Porque está más virulento todo Y después va a estar años Tratando de reacomodar ese problema Hasta 3-4 años más Y ahí tenés 2028 Ahora se viene una caída fuerte de nuevo Que es la que vos mencionás Es No veo que la oposición tenga respuesta Veo la bola del elix Veo el déficit Veo la presión tributaria Totalmente de acuerdo Y esa va a ser la génesis De la próxima piña Que se va a dar No sé si en 2022 Puede ser que sí Seguramente en 2023 Y como tarde Como que la súper patean Y sale todo bien 2024 igual Te va a agarrar una súper piña Digamos Si podés evadir ahora la piña Es porque te va a agarrar mucho Más tarde Y es peor Entonces Ese es el nacional de base 3 décadas perdidas De estancamiento Con un PI Per cápita Oscilando entre los 7.000 Y los 10.000 dólares 11.000 Per cápita 98 2028 Esa isa básicamente ¿No? Está claro Hola amigos del canal Les comento que ya está abierta La venta anticipada De mi primer libro Libertad para gente inteligente Ya podés reservarlo Anticipadamente Con descuento Dándole click Al link En la descripción Está disponible En formato físico Alta calidad O digital Según prefieras Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!